Bueno, hoy finalmente nos llegó esta pequeña pieza que es la pieza que nos va a permitir agarrar y hacer watercooling en nuestra computadora. Si recuerdan de un vídeo anterior que bueno, va a ser el vídeo anterior de esta serie, no pudimos entrar a watercooling en mi computadora porque la chapa que yo tenía que era esta que tengo por acá, esto es para M3, mi watercooling es viejo y no lo pudimos poner, no lo pudimos adaptar a nuestra computadora, a nuestro AM4, actual AM4 entonces bueno, tuve que comprar esta chapita, esta chapita me llegó por tienda mía, que la compré ni bien terminamos de grabar el vídeo anterior, así que la verdad bueno, bastante rápido dentro de todo, creo que fueron 2-3 semanas o un mes que tardó en llegar y bueno, hoy vamos a estar mostrándoles no sólo el cómo instalo esto, sino también que vamos a estar mostrándoles detalladamente cómo se puede instalar un watercooling, obviamente este es un sistema viejo, todo lo que tenga puede llegar a variar, pero bueno, vamos con eso, como pueden ver acá yo ya tengo mi watercooling les muestro acá en cámara, acá yo ya tengo mi sistema de watercooling que estaba usando esto yo ya lo tengo limpio porque lo limpiamos en el vídeo anterior pero también les voy a mostrar cómo limpiar la pasta térmica del procesador y demás en este caso, como pueden ver, lo que tenemos es dos conectores de los ventiladores, obviamente salen de los ventiladores y también tenemos acá lo que es la bomba y bueno, lo que hace contacto con el procesador que tenemos varios cables que salen de acá para explicarles un poquito tiene este cable, que este cable como pueden ver es para enchufar los ventiladores los ventiladores van enchufados acá pero bueno, la realidad es que no se enchufan acá afuera porque después dentro de la computadora podés ver el cómo van acomodados para que quede bien manejado todo lo que es el manejo de cables y después también tenemos por acá un SATA este SATA es lo que nos va a dar a nosotros la electricidad desde la fuente, viniendo desde la fuente por acá tenemos un conector de tres pines este conector es el que va a lo que es el gabinete sí, al CPU fan del gabinete, ahí a esa opción y después por acá también tenemos un USB que se conecta aparte como pueden ver esto yo no lo saqué pero normalmente no viene puesto que es un cable aparte que es un cable de mini USB al conector USB interno de la computadora bueno, esto lógicamente como yo lo tenía acá conectado va enchufado acá esto es básicamente para poder controlar lo que es la velocidad del water cooling y también todo lo que es la iluminación y demás y después, bueno, obviamente cuando ustedes lo compran lo que es todo lo que es el tema de ventiladores no vienen instalados en este caso yo ya lo tengo instalado básicamente consta de, bueno, cuatro tornillos que son tornillos largos voy a sacar uno para que ustedes puedan ver fíjense, vamos a sacar uno a veces lo que puede llegar a variar si ustedes hacen, por ejemplo, un montaje frontal o, bueno, en este caso en realidad los ventiladores van a estar en la parte opuesta a donde está el agarre en el gabinete entonces, lógicamente, no nos sirve esto pero muchas veces lo que se puede hacer si el agarre va a ser entre el ventilador el gabinete y después viene el radiador se puede montar directamente todo esto o sea, desde el agujero del gabinete pasar por el ventilador y después que agarre el radiador todo junto no es el caso pero sepan lo que se puede hacer de esa manera también tema de tornillos, por favor nunca ajusten demasiado lo justo y necesario para que no se mueve el ventilador ni nada por el estilo una vez que queda firme listo bueno, ahora que ya les explico un poquitito del cómo funciona esto el cómo desglosar todo esto del water cooling vamos a pasar directamente a instalarlo en la computadora bueno, acá ya tenemos mi computadora abierta lo primero que hay que hacer lógicamente es remover el cooler stock de AMD cosa que vamos a hacer en este momento bien, ahora una vez que lo sacamos hay dos cosas que tenemos que hacer primero que nada de principal es limpiar la pasta térmica que se encuentra acá en el procesador y después vamos a tener que sacar estos dos plastiquitos si ustedes tienen un sistema de water cooling más nuevo estos dos plastiquitos no van a tener que sacarlos porque justamente usa el mismo sistema de montaje que AMD que son los dos ganchitos que van de costado entonces no hay que sacar eso para sacar la pasta térmica vamos a usar papel de cocina y alcohol isopropílico en el caso de que no tengan alcohol isopropílico no tengo acá mano para mostrarles pero pueden usar limpia contactos limpia contactos tiene la misma consistencia el mismo tipo de elementos que el alcohol isopropílico se evapora rápido al igual que el alcohol isopropílico así que no hay problema con eso vamos a limpiar acá ponemos un poco de alcohol y vamos a limpiar acá el procesador tranquilamente como quien no quiere la cosa pásenle con una y la realidad lo recomendado es que agarren también una segunda hoja y le pongan un poquitito de alcohol porque como este como esto se rompe lo recomendado es agarrar una segundita hoja y que esté nueva impecable limpia y que le pasemos de nuevo porque también si no si usamos la anterior podemos meter residuos de la pasta térmica que acabamos de sacar entonces listo pasamos de nuevo ahí que quede bien limpito todo fíjense ahí Ryzen todo bien a la vista y listo una vez así ya está limpio que vamos a hacer antes de instalar todo lo que es el sistema de watercooling bueno primero que nada quiero ver de instalar lo que son los cuatro tornillos fíjense que el alcohol isopropílico lo que tiene es que si ustedes también llegan a tocar algún contacto el madero lo que sea el alcohol isopropílico enseguida se seca entonces no corren ningún tipo de riesgo y ahora lo que vamos a hacer es montar hacer todo lo que es el montaje que tienen estos cuatro tornillos si vamos a poner primero que nada antes de cambiar todo el montaje acá si quiero probar estos cuatro tornillos porque también es como que son un sistema raro entonces quiero entender un poco como van lo primero que voy a poner es esto ustedes en su caso si ya saben como va montado y demás lo primero que pueden hacer es poner el watercooling en la posición que va directamente ahora lo que si una vez que bueno acá ya como pueden ver monté lo que son estos cuatro pilares por así decirlo de alguna forma para montar todo lo que es el sistema de watercooling lo primero que voy a pasar a hacer ahora antes de poner la pasta térmica que se me cae voy a poner todo lo que son los ventiladores y el radiador en la parte superior bueno ahora si para el montaje lo voy a montar tal cual como yo lo tenía antes o sea esto yo porque ya lo tenía antes de este gabinete entonces se como es la mejor forma de la que puede ir pero ustedes tengan en cuenta de que siempre fíjense el como van a montar su sistema de watercooling para que les quede lo mejor posible yo antes lo tenía montado así que venían los cables desde acá adelante y bueno ahí se subida sobre el mother tranquilamente pero fíjense ustedes cual puede ser la mejor manera y la manera más cómoda para ustedes recomendaciones en el tema del montaje bueno acá como pueden ver tengo algunos tornillos que son los que van a ir agarrando esta parte superior vamos a ir poniéndolo mientras les cuento pero algunas recomendaciones que les puedo dar para el montaje si siempre fíjense si lo pueden montar sobre la parte superior mejor el tema es que obviamente dependiendo del gabinete tenemos cierto espacio y ciertas restricciones en cada gabinete cada gabinete es un mundo cada gabinete tiene sus restricciones distintas así que eso ustedes manejenlo como puedan en este caso por ejemplo estamos instalando un radiador de 140 milímetros que es un radiador muy grande no voy a decir extremadamente grande porque hay más grandes pero de 280 perdón pero es un radiador muy muy grande entonces bueno en este gabinete la verdad que tema de espacio no tenemos ningún problema y lo podemos montar donde queramos pero bueno siempre les tienen que venir incluidos también estos tornillos cortitos cosa de poder montarlo como les decía yo de la otra manera y no a través de los ventiladores como les contaba anteriormente que también se puede hacer como les digo una de las mejores formas de instalarlo es en un montaje superior obviamente al estar en la parte superior del gabinete tienen que fijarse de que quede expulsando el aire hacia afuera porque el aire que llega ahí es aire caliente y se tiene que ir pero bueno también en el radiador tenemos bastantes propiedades para enfriar ese aire posiblemente un poco más caliente que llegue no va a haber problemas con eso como siempre les decimos el tema del montaje de los tornillos ajustando hasta que quede no hace falta ajustar de sobremanera ni nada por el estilo con que quede bien en el lugar firme listo no hace falta ajustar mucho más y después bueno tenemos que instalar el bracket que por lo general todo lo que son los watercoolings vienen con el el adaptador de intel puesto entonces si ustedes tienen AMD fíjense eso seguramente lo tengan que cambiar porque por lo general vienen ya con el intel colocado en esto si voy a culpar AMD fíjense la diferencia entre estos dos cosas lo que si obviamente tuve que comprarlo porque no da no alcanza la cantidad de chapa en el otro para adaptarlo y que quede bien lo intentamos pero tan poca diferencia y bueno obviamente esta chapa por tienda mía me salió 5000 pesos si fuera de otro país me hubiera salido 5 dólares pero bueno no es nada barato y la verdad que gastarse tanto para esto por esto no es una linda noticia pero bueno una vez que ya lo tienen esta chapa obviamente es donde va va acá en todo lo que es la bomba para la instalación como pueden ver ahí la introducimos de esta manera y para que quede lo que hacemos es girarla y queda ahí bloqueada entonces ya cuando lo tenemos ahí bloqueado directamente vamos a sacar este cable de acá así queda todo limpio directamente llevamos instalamos ahí pero primero hay que poner la pasta térmica que como ponemos la pasta térmica seguramente me van a preguntar no hay que exagerar con la cantidad bueno ya les vamos a mostrar después también en un video de limpieza de lo que es placa de video pero bueno en el caso de un procesador no hace falta poner una barbaridad de pasta térmica es distinto si en una placa de video pero en este caso yo lo que siempre hago para aplicar la pasta térmica es un punto en el centro bastante generoso yo le pongo bastante que este punto obviamente después se va a esparcir por todo lo que es el procesador pero no hace falta hay diferentes formas de ponerlo pueden hacer una X etc pero la realidad es que yo siempre la usé de esta manera y nunca tuve absolutamente ningún problema con temperaturas por haber puesto mal la pasta térmica ni nada por el estilo algo más que les tiene que haber venido son estos cuatro cabezales de tornillos que es lo que vamos a estar colocando para trabar este esta pieza ahí encima de el procesador entonces bueno básicamente alineamos que lo alineé muy mal de movida de principio alineamos y ponemos estas piezas arriba siempre para trabarlo en la primera distancia pongan en diagonal no ajusten tanto ni una y la otra al principio sino que básicamente ponganlo porque si ajustan mucho una por ahí después la otra no les ingresa de forma correcta entonces ponemos en diagonal y una vez que ya están las dos puestas ahí si pueden ajustar hasta que a tope lo mismo de siempre no hace falta ajustarlo muchísimo es más si lo ajustan muchísimo puede ser que eso tire toda la pasta térmica hacia los costados y no haga bien contacto con la pasta térmica entonces empiece a refrigerar de mala manera no vamos a tener temperaturas eficientes se me cayó por acá ahí está y bueno ponemos las otras dos puntas y ahora sí como pueden ver en el video anterior nos pasaba de que no teníamos un buen contacto si bien logramos colocarlo acá esto quedaba como salido para acá y no hacía un buen contacto con el procesador y por eso era que no teníamos unas buenas temperaturas es más prendida la computadora tenía 92 grados sin hacer nada en este caso bueno con el sistema de refrigeración que trae el procesador esto me voy a sacar así ajusto esto más fácilmente con el sistema que trae el procesador integrado llegamos a tener 52 grados en no uso digamos en lo que sería IDOL que es la computadora sigue encendida pero sin estar usando ningún programa que la exija ni nada por el estilo y hemos llegado a tener renderizando temperaturas de 92 93 grados dependiendo que es lo que se estaba haciendo obviamente con el watercooling esperamos temperaturas más bajas es muy posible que haga un overclock pero bueno si quieren ver eso cómo se overclocka y demás déjenlo en los comentarios y también suscríbanse al canal para poder ver eso bien y ahora será solo queda conectar cables y demás que eso obviamente bueno no se los voy a mostrar porque ya les dije a dónde va conectado cada cosa esto va conectado allá en la parte de abajo estos dos ventiladores bueno van conectados ahí pero todo lo voy a acomodar un poquito mejor y después van a ver las conclusiones de cómo cómo performa la computadora con el watercooling bueno ahí ya la tenemos funcionando perfectamente con el watercooling instalado como pueden ver un poco menos de RGB que el cooler stock de AMD pero la verdad no me importa tanto de la RGB lo que más quiero es que tenga temperaturas más bajas llegamos a tener con los ventiladores al mínimo fíjense que reduce muchísimo el ruido también con los ventiladores al mínimo tenemos una temperatura de 38 grados aproximadamente en el uso nada sin hacer absolutamente nada 38 grados cuando antes teníamos 52 o sea 14 grados menos y eso obviamente que cuando subamos la exigencia a la computadora y aumenten también un poco los ventiladores va a repercutir bastante en un descenso bastante fuerte de temperatura así que bueno hasta acá estamos con esta segunda parte lógicamente para más adelante se viene una tercera parte en donde cambiamos la placa de vídeo que es lo que me falta cambiar para terminar de armar esta nueva computadora así que bueno muchas gracias por haber visto el vídeo si no están suscriptos suscríbanse tienen el botón acá abajo para hacerlo también tienen la campanita para estar avisados de todas las novedades ni bien subimos vídeos y demás y también les dejo por acá al lado mío seguramente nuestro instagram vayan a seguirnos que ahí estamos todo el tiempo contando qué es lo que nos llega y demás qué es lo que compramos para mostrarles a ustedes en el canal y bueno también ahí podemos interactuar un poco más con ustedes con encuestas y demás sobre qué quieren ver bueno sin más que decir espero que hayan disfrutado del vídeo nos vemos en próximos vídeos de mundotec y chau chau chau